...semanito y todo eso, que cuando uno es sarco y todo eso es porque, o sea, como que eso le afecta después a un niño. Lo del sol, la luz y todo eso. Yo sí había leído que supuestamente como que es más propenso a quedar más rápido. Ciego, como miopía. Que te den miopía. No, miopía no. Ciego, ciego. O sea, que tiene ventaja y desventaja, pero no es tan cierto eso. De los ya, eso... Ah, si ya la han visto, te acerques y le pongas la luz así como bien cerca, eso es perfecto. Sí, de la cima, de la cima. Porque mira, ahorita... Ajá, por la luz que le puse cerca, como que así le alucinó. Pero la cuaqui también así le hace cuatro. Ajá, cuando le ponen a la cuaqui, como la cuaqui tiene ojos de colores, va, es como, como sarquita, algo así. Nosotros no, nosotros más negros, claro. Ajá, lo de nosotros ojos sin gracia. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, pinche Mario! ¡Ah! ¡Mario! ¿Cuándo? Hoy la tienes que contar, Jocelyn. ¡Oí, tase el punto! ¡Jocelyn! No, Jocelyn. ¿Qué? 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 No, hoy tienes que contarlo porque aquí nada se oculta. Si usted no lo puede notar, suscriptores, si usted no lo puede notar es porque... Pero está bien, ¿no? No, porque aquí voy a contar como... No, diga la verdad. ¡Mania, cuéntelo! Cuéntelo, cuéntelo. Yo estuve aquí y me acerqué a la Alejandra, entonces me volteó y me dijo, ¿qué? Me pensé que un chambre me ibas a decir. Me dijo, cuéntelo, cuéntelo. ¿Qué te dijo Mario? Y ya empezó así ella. Y luego... Y entonces que yo le dije, ni hice nada. Se me hace que aquí hay un gap encerrado. ¡Sí! 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 Lo siento y lo siento y no lo puedo confirmar porque no estuve aquí va, pero la gente en Sinayeli sí estuvo aquí. Y si me quedas, a ver, yo te lo conté. Vaya, vaya. ¿Verdad que aquí hay? ¿O no hay? Mira, yo como... Yo tengo mucha experiencia en los hombres como este niño. Ajá. En el sentido de que yo he visto muchas infidelidades. Ajá. Y veo cuando... Pues sí, chame la pegaste. Como dicen, lo que está a la vista no necesita... No, eso sí, anteojos. Exacto. Con la Bessi y la Ana. Esperate, ¿y la Jocelyn dónde queda, Mario? Mira, mira, yo te voy a decir... ¡Eeeeh! ¡Cóstate con las dos Jocelyn! Con las dos Jocelyn. ¡Qué joven! Mira, yo no entiendo este niño. Viene una... Primero vino por favor. Ajá. Después vino El Salvador y dijo, me gusta la Bessi y me gusta la Bessi. Ajá. Uy, y dijo, espérate, me gusta la Bessi y me gusta la Bessi. La dos, dos, al mismo tiempo. Ajá. Viene la segunda, ¿eh? Yo te lo he mentido de esas bonitas cosas. Y esto ha enamorado también. Ajá. Con la Jocelyn, ajá, la Jocelyn. Ajá. Ajá. Y ahora viene y con otra Jocelyn. Con otra Jocelyn. Sí. Es que le gustan las dos Jocelyn. Cuatro ya en la lista. Uy, a ver, ey. ¡Ay, pues adivina de suegra, pues! Pero miraba, ahí está la mamá de ella. Es la mamá de ella. Es la mamá de ella. ¡Ay, ya no es la mamá de yo! Y lo malo que es, suele enseñar al hermano y al hermano tan humilde que es. Sí. Y en el mundo lo llaman. Y Paul, ¿qué está haciendo? ¿Quién lo ha tenido quieto, alejado de la madre? Paul tiene tres novias. Es Jenny, Nayeli y Melisa. ¡Oh! No, yo no la suena, ni en la cuñera. ¡Ay, la Estelita! Y la más tóxica es la Estelita. ¡La que le cuida a él! ¡Ay, no! Porque este hombrecito, si lo dejas con la Nayeli. No, pero mira, la verdad me decepciona a Mario. Yo le creo a Mario que te canta en el año. No, pero la verdad es que es muy bonita, ¿eh? No, pero la verdad es que es muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita, la verdad. ¡Ah! No, hay que aceptar, hay que hablar, hay que ver. A veces hay que decir la realidad. Pues sí, la realidad sí, va. Y también ella es muy bonita, tiene los ojos muy bonitos. Mira. ¿Quién? ¿Quién es ella? Ella, ella. Yo hasta los chuelas me estaba quitando. No, tampoco. Y yo quitarlo para que me enfocara. Ay, no, tampoco. Ella sí, va, porque es bien bonita. A ver, antes también. Ya entraste a la vista de Mario. ¡Vamos! ¡Ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! No, 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 no. No solamente no platicas. ¡Ah, vaya! Pero hoy vamos a estar vigilándole cualquier novedad, Gringa. Escríbame en mi Instagram y yo le informo. ¿Pero si te escribe inglés? No. Yo lo traduzco. ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ve, ahí me informo! Imagínense que, imagínense que así, imagínense. Usted ya es una mujer de experiencia y toda la cosa, va. Ya, ya, cuando nosotros vamos, usted ya viene también, va. Imagínense, le vaya tocando un yerno así como... ¿Qué diría usted? ¿Qué opinaría? No, 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 no. No resuelves callado, pues. ¡Ah, sí! Porque no tiene un besito, pobre de él. No, pero dicen que a veces que lo más calladito... ¡Cuidado, eh! ¡Ah, sí, también! ¡Ah, también, también! ¡Una puta cosa! ¡Esta justificante! Como siempre he dicho, una cosa es que sea callado, pero santo no, eh. Santo no, eh. ¡Ah, es cierto! Entonces hay que cuidarse de esos calladitos. No se metan ahorita con él, porque no al semana. ¡Ay! ayer y segura cuando la mujer no está enfrente camarada y hacen de todo pero cuando está enfrente tiene experiencia como una mujer ya así como hermana 2 a ver si depende la mejor como que yo anda con paul yo no comité y nueve años también me ando comiendo los miren no pero imagínese que le vaya tocando yerno así usted haría que es la verdad sinceramente le gustaría como yerno yo no viste que poco a poco se no les sabría contestar porque no me conocen porque no lo conocen pero hacía lo que le iba a preguntar de donde es usted soy mexicano porque lo vi que es bien simpático dije si la ponen nerviosa mira mira a caer aquí a caer en garras a caer en garras no mas que lo que si les comentaba a ella que en México por lo regular la mujer es larga no anda haciendo fuerza no que hace mas esfuerzo y es lo que me sorprende de todas ustedes de verdad que son muy trabajadoras es lo que les estaba diciendo si nosotros si pero en México no se acostumbra a que una mujer cargue una roca grande prácticamente como todas las personas cargando como fuentes si pero si la ponen nerviosa es que hace rato Jocelyn goza de algo mira pues conmigo algo hay aquí hay un gato encerrado Jocelyn yo no he hecho nada Jocelyn vení para acá mire usted que la compre mejor que todo no 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 deje que la compre que quiere que le compre vaya no no la vea porque ya la ha comprado ajá ya la va a comprar usted que le conoce mas que todos aquí verdad que la pone nerviosa a el ya me dijo vaya es que poco a poco se va sacando es que poco a poco se va sacando es que no tenga pena que yo te entiendo ahhh es que vida pues no pobrecita mi hija nos van a regañar a usted no pobrecita no pobrecita de su hija no es cierto pobrecita si ya veo que la otra vez viene la gringa si no pero no voy a salir de San Antonio entonces si viene la gringa vamos a avisar si viene no no que perdi no como dice que no salga si viene ay 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 entiendo es cierto eso si es cierto pero está nerviosa mire es que es que yo siento que hay algo aquí es que yo siento que hay algo aquí Franco va a perder a Paul solo 5 años quien esta vieja si anda con alguien lo va a perder que mira Nayeli no depende a tu hermana y yo que le voy a decir como que yo ando con Paul allá echate el rollo bello que le voy a decir ya no anda cuidando a la suegra venga anda mas pendiente la suegra que la nuera fuera mi yerno o igual donde hubiera ah bueno mario mario mira vamos a mira mario te quiero preguntar algo ya seriamente seriamente te gusta la muchacha aquí no no decime la verdad esta bonita pero te gusta o no te gusta la pregunta ha sido clara te gusta o no te gusta te gusta si pero una cosa no te gusta o no te gusta te gusta si o no te gusta la mano y decir prometo responder con la verdad y solamente con la verdad yo creo que esta bonita pero te gusta o no te gusta esta bonita es si ya es que no te estoy preguntando si esta bonita es que ya sabemos que es bonita para ver si te conoces ah pues si pero fisicamente te gusta fisicamente si la verdad si él se quiere dar la oportunidad de conocerla es porque si le gusta porque si uno te da la oportunidad es porque si uno es porque si uno es que esta rata es que esta rata es que esta rata esta rata es que nada pudieron muchas veces fisicamente si la verdad esta bonita esta muy guapa y ahora Jocelyn te gusta si o no es una pregunta clara te gusta si o no si o no es una pregunta clara es que si te gusta es porque le gusta cuando dice uno se cae calladita es porque le gusta si pero ya yo Jocelyn no te gusta Mario si o no ah es que tiene una nota es una pregunta sencilla es culpa la Jel la Jel empezó para Jocelyn ¿me puede dar la pregunta? ¿Te gusta Jocelyn? Mario, ¿sí o no? No sé qué decir, estoy helada ¡No! Está nerviosa Jocelyn Ah, es que está nerviosa, qué raro le pone nerviosa a la Jocelyn Nunca la había conocido así Ya va a terminar en la serie Está súper nerviosa Está bien nerviosa ¡Túcame! ¡No, no, 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 no No te voy a decir, mira, de verdad te gusta, te gusta Mario Porque me vas a decir, no lo conozco, sí tenía lo mismo que dijo Elba Pero así físicamente, o sea, te llama la atención o no te llama la atención Pero espérate, mejor me contes el siguiente video, a ver si de verdad